Honorable senador, usted, honorable representante, quería hacer uso de la palabra. Muy bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días para la mesa directiva y los miembros de la Comisión Primera. Para la comunidad afrocolombiana es muy importante el tener una comisión legal permanente que ampare diferentes procesos de la población afrocolombiana. En estos días, la bancada afro, meses atrás, hicimos el lanzamiento del diseño afro que implica acciones afirmativas para la población afrodescendiente. Ese diseño afro fue una iniciativa de un colombiano y acogido por la ONU. Y el gobierno nacional acogió ese diseño y el Congreso de la República, en lo referente a la bancada afro, igualmente lo acogió. Nosotros, los miembros de esta bancada afro, hemos venido trabajando activamente en esas acciones como son proyectos de ley para beneficiar a la población. Consideramos que los territorios afrocolombianos requieren de una mayor atención. Es cierto que sí ha venido avanzando, pero necesitamos trabajar en temas como la inclusión. Sentimos que no se le da la suficiente oportunidad a la población afrocolombiana y nuestro trabajo ha sido permanente en este sentido. Ya el senador Delgado expuso las razones de índole legal para nosotros venir aquí a apoyar este importante proyecto de ley. y no me queda más que decirle a la Comisión Primera que apoye y que apruebe la ponencia y en primer debate este importante proyecto de ley que la comunidad afrodescendiente les habrá agradecer. Muchas gracias. A usted, doctora y representante, señora secretaria, sirva se darle lectura a la proposición con la que termina el informe de la ponencia. Sí, señor presidente. Con fundamento de las anteriores consideraciones de manera respetuosa solicito a la Comisión Primera de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión.